Muy buenos días, hoy 27 de octubre de 2022, empresa Alabama S.A. Una vez más con su híbrido cinta F1, papaya cinta F1. Viendo la performance de la carga impresionante del material en condiciones no muy favorables, pero demostrando la validad del material. Y es por eso que a pedido de todos ustedes, nuestros mejores especialistas en el cultivo, Doctor Rural Ampuero, ¿dónde nos encontramos y qué nos puede decir al respecto? Sí, amigos, como siempre por acá en el campo trabajando, mire, nosotros ahorita nos encontramos en la zona de Chamaya, ya Jaén, aproximadamente estamos a 520 metros de altura, con un promedio de 30 grados de temperatura. Quisiera que los ingenieros acá que han visitado vean y más o menos nos informen y nos comuniquen de acuerdo cómo ven el campo. Ingeniero Jonathan Navarro, buen día, por favor, coméntenos. Bueno, buenos días con todos. Bueno, nos encontramos en un campo de la papaya cinta F1. Bueno, como podemos ver, tenemos un primordio floral con buen amarre de fruto. Ya tenemos una cosecha de más o menos un mes. Tenemos ya extracción de 3 a 4 semanas de fruto. Nos encontramos con un suelo franco arcilioso. Lo que podemos ver, si el ingeniero nos apoya, podemos captar que cuando hay humedad tenemos buena retención, pero también al mismo tiempo nos causa un problema. Y en el tiempo de sequía lo que vamos a encontrar es una textura que resquiebre el suelo y mientras vamos a también tener una ruptura de raíces. Eso es un problema para la variedad, pero a pesar de eso, como ustedes pueden ver, el performance de las plantas es muy bueno. Tenemos un buen amarre, tenemos una buena formación de fruto y seguimos con el primordio floral. Tenemos la segunda flor y vemos que la tercera flor ya está en su proceso. En el tema nutricional nos va a apoyar aquel ingeniero Paul Rubio. Ingeniero Rubio, muy buenos días. Unidad de más. Buenos días. Bueno, en esta oportunidad me encuentro, pues, por acá por Jaén, viendo otras realidades, otros manejos. Y lo que podemos concluir es, y sobre todo, digamos, ratificar las grandes bondades que tiene este material que es la cinta. Acá podemos estar en un campo donde podemos observar que el manejo no ha sido el apropiado, pero sin embargo, vemos las grandes bondades que tiene este material genético. Como podemos ver, el gran número de carga que puede conseguir esta papaya, su gran peso, a pesar que el suelo, como lo podemos observar, Manuel, es un suelo, digamos, que se compacta, que nos trae consecuencias de rupturas de raíz, pero sin embargo, la papaya está ahí. A pesar de que sabemos que la papaya es muy susceptible a temas de pudriciones radiculares, acá podemos ver un campo que no ha habido mortandad, pero sí, lógicamente, hay ciertas complicaciones en el tema de las, digamos, transferencias de los nutrientes. ¿Qué recomendaría usted, ingeniero, para poder superar esos pequeños impases? Básicamente, es el manejo de agua, ¿no? O sea, saber conducir el agua, sobre todo cuando tenemos estas, digamos, condiciones de que son riegos por gravedad, ¿no? Entonces, tenemos que conocer un poco cómo es nuestro suelo, tratar de mantener la humedad donde se, digamos, se mantiene la zona radicular, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos una pequeña calicata o excavamos, vamos a ver que las raíces van a estar buscando donde hay más humedad, ¿no? Acá la concentración, lógicamente, de las raíces van a estar acá, pero si yo hago la calicata o hago la, digamos, la excavación del suelo, vamos a encontrar que tenemos raíces por acá, ¿correcto? Entonces, donde hay mayor concentración de raíces, ahí estamos sufriendo de humedad. Por lo tanto, eso se puede estar reflejando en el tamaño o en el llenado no apropiado, porque aquí nosotros tenemos una variedad como es la cinta, que alcanza por lo menos 3 kilos por hectárea. Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que seguir aprendiendo con los agricultores, porque son otras realidades, ¿no? Ustedes saben que yo soy más de costa, ahí se puede manejar un poco más la tecnología en relación a lo que son riegos, pero aquí tenemos mejores suelos, mejores temperaturas, entonces que contrastan un poco y favorecen para obtener este tipo de carga, ¿no? Ingenio Rubio, doctor Ronald, ¿nos puede mostrar, por favor, pese a las dificultades que hayamos podido tener en estos terrenos, la carga, que es realmente impresionante, un buen amarre, y qué tips nos podrían dar para mejorar la misma? Sí, creemos que, mire, de todas maneras, el cliente tiene muy buena formación de fruto, tenemos frutos grandes, a pesar de que no ha habido un manejo adecuado, pero el agricultor aproximadamente lo que está sacando es cuatro toneladas semanales por hectárea, ¿no? Indicaríamos también que el agricultor tendría que tener un mejor manejo para seguir con la buena producción que se está dando, ¿no? Tendríamos que mantener ese manejo, y bueno, agradecer al señor Ernesto Jiménez, de Chamaya, que nos ha dado la oportunidad y nos ha permitido visitar sus campos. Excelente, doctor, muchas gracias. Ingenio Rubio, un tip de los buenos que usted acostumbra dar para mejorar el tema del amarre, de la frutificación, y sobre todo alguna deficiencia nutricional. Claro. Simplemente conocemos que la papaya en sí demanda mucha nutrición, demanda mucha materia orgánica, pero sobre todo darle en sus momentos apropiados lo que es la nutrición, ¿correcto? Entonces, acá siempre luchamos nosotros con la idiosincrasia del agricultor. El agricultor le cuesta un poco entender que tiene que invertir justamente en estos conceptos de nutrición. La planta de papaya, mientras que más le demos alimentación, nos va a retribuir justamente en lo que queremos, la fructificación, la nutrición, el número de frutos por planta. Entonces, eso tenemos que seguir trabajando día a día con nuestros agricultores para poder lograr la mejor expresión genética que tiene este tipo de variedad como es la cinta F1. Básicamente es eso. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Ahora, bueno, para despedir a todos sus seguidores de las redes sociales, ingeniero Jonathan, doctor Ronald, ingeniero Rubio, por favor. A ver. Ya. Recomendaciones finales, por favor, y despedida para todos sus hinchas. Estamos conectados y tenemos más de 2.000 participantes en estos momentos en el Facebook Live. ¿Qué nos pueden decir? Un saludo y a seguir cuidando nuestro cultivo que es la papaya. Bueno, a todos recomendarles tener bastante cuidado en lo que es deficiencia de calcioboro. Podemos observar que dentro de todo el campo hay plantas que las hacen notar más. Esta es una gran diferencia como podemos observar todo el campo. Esta es una planta con alta deficiencia de calcioboro. Como también nos recomendó el ingeniero Paul Rubio, tener cuidado en la humedad al momento de formación de frutos para evitar que el fruto salga mal formado. Tener un buen amarro, un buen cuajado y pues seguir adelante y seguir adquiriendo cinta F1 que es nuestro mejor material. Una papaya rústica, una papaya con buena asimilación de nutrientes a pesar de la adversidad de la naturaleza y decirles que estamos a su disposición. Gracias. Bueno, despidiéndonos entonces ingeniero Paul Rubio, representante técnico comercial La Libertad, Zona Norte, ingeniero Jonathan Navarro, Córdoba, especialista RTC de la zona San Martín de Alabama S.A. Y nuestro ya muy famoso doctor Ronald Ampuero, representante técnico comercial Cajamarca de Amazonas. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.